Las medidas que vaya a tomar el gobierno serán concertadas con las regiones y vamos a seguir avanzando en la protección de nuestro ciudadano. Yo quiero dar un mensaje de unidad y quiero que el pueblo cruceño, el pueblo boliviano que en este momento nos está escuchando, se sumen todos unidos a esta cruzada, a escuchar a sus autoridades, a no cambiar la información, a no utilizar las redes sociales para desinformar. Dispusimos y ahora nos ponemos de acuerdo que debe quedarse la familia en casa. Hemos mostrado a nuestro gobierno nacional el plan de contingencia donde aseguramos los servicios de la canasta familiar, aseguramos la atención médica, hemos recorrido todos los centros que vamos, en este momento ya tenemos si se van a incorporar a partir del lunes para que el pueblo sepa que los vamos a proteger. Pero la mayor protección está en cada uno de nosotros. Quedémonos en casa.